De la obediencia de Fray Martín Tuvo Fray Martín una veneración y respeto grandes hacia todas las autoridades, civiles o religiosas, convencido de que estaban representando al Señor, y obedeció siempre con suma facilidad. El ego Fray Santiago Acuña testificó que nuestro santo cumplió el voto de obediencia con voluntad pronta y alegre. Fray Francisco Velasco confiesa que el siervo de Dios no era nada para sí, sino todo para la religión y para quienes le mandaran algo, sin que nada se opusiera en él a esta virtud. No era sin embargo su obediencia un automatismo irresponsable, sino que estaba subordinada a la caridad y regida por la prudencia. Lo vemos en varios casos, como por ejemplo en este que vamos a contar. Fray Francisco Fray Francisco Ayúdame que no puedo solo Fray Francisco Dios bendito, ¿y ahora a quién nos trae hermano Martín? ¿No le quedó claro la advertencia de nuestro prior? Seguro que ni conoce a este desdichado. ¿Tengo acaso que conocerle antes para hacer la caridad hermano Francisco? Es un pobre indio que encontré en el camino. Parece que tuvo una riña y ha sido apuñalado. Dios santo, que ni se entere nuestro Padre superior. Pues nuestro Padre del Cielo, bien enterado está que hacemos esto por amor. Luego que el suceso llegó a noticia del provincial, llamó a Fray Martín y reprendiéndole agriamente por su desobediencia, le hizo postrar en tierra y le dio una disciplina. Recibió la penitencia con su acostumbrada humildad y modestia y envió al herido a casa de su hermana, para que lo curase el cirujano, porque se suponía que la herida era mortal. Curóla en facultativo y considerándola superior a los recursos de su arte, quedó admirado cuando descubriéndola al día siguiente, la halló perfectamente cicatrizada. El indígena corrió al convento y dio las gracias al siervo de Dios, reputando con todos milagrosa su sanidad. Más, conociendo a Fray Martín que él había motivado el enojo del prelado, fue a la cocina donde asó unas sabrosas raíces y llevándolas al provincial, le dijo, Perdóneme vuestra paternidad, y coma esto, que le será tan sabroso y grato como me ha sido su corrección. A lo que el padre provincial contestó, Yo no me enojo con la persona, sino con la culpa, hermano Martín. Pídale perdón a Dios a quien ha ofendido. Fray Martín respondió entonces, Yo, padre, no he pecado. Respondióle el provincial, ¿Cómo que no? Lo hizo cuando contravino mi orden. Entonces el siervo de Dios respondió, Verdad, es que llevé a ese pobre herido y lo auxilé en mi celda, pero lo hice por la urgencia del caso, puesto que cuando la caridad obliga, debe preferirse esta la obediencia. Quedó suspenso el prelado, y no pudiendo contradecir al sólido juicio del siervo de Dios, le despidió tranquilo. Ave María Purísima Las dos se han dado Viva el Perú y sereno Y se la pasa viviendo Y se la pasa viviendo Con una mano sembrando Y con la otra barriendo Y es la esperanza del pobre Y es el consuelo del rico Un hombre de tez morena Y el alma como Un hombre de tez morena Y el alma como Paloma Y el alma como